Buenos días, aquí un nuevo vídeo. Hacía ya tiempo que no escribía, hemos estado de viaje, hemos venido, así que os voy a decir ya como vamos. Mira, la parte de arriba no tiene todavía nada, ¿vale? Estas bajaritas, hemos venido y tiene cuatro huevos, ¿vale? No sé cuánto lo ha puesto, pero yo he venido el viernes y llegué y tenía cuatro, ahí en que más o menos lo ha puesto del martes. Más o menos para ir controlando, ahí en que lo vamos a ver día 7, para que otros huevos se puedan ver pizaditos, ¿vale? Esta pajarita, que es la primera que tenía cuatro huevos, tiene tres, que ahora me he encontrado uno tirado, la verdad he tirado porque sabemos ya que cuando el huevo no está pizado, la pajarita lo suele tirar. Tiene tres pizados, ¿vale? Tres pizaditos. Esta pajarita tiene tres huevos, que le está poniendo, tiene allí, no sé cuál se podrá ver, a ver. Tiene tres de plástico, le está poniendo, ¿vale? Esta pareja tiene cuatro huevos, como podéis ver por ahí, y están los cuatro pizados. ¿Veis? Están los cuatro pizados. Y esta pajarita última, se mete en el nido, ya tiene el nido hecho, y tiene que estar poniendo, porque yo además pizarla mucho, ella esta mañana estaba esa en el nido, ¿vale? Así que no tiene que tardar mucho. Esta pajarita un par de días, yo la he visto pizando y eso, y esta ya casi siempre está esa en el nido. Esta pajarita no tarda mucho en poner, ¿vale? Así pues tenemos cuatro pizados y tres, siete pizados. Siete huevitos pizados, más... Está poniendo tres huevos, y más estas cuatro, ¿vale? Que no sabemos si están pizados. Vamos, estarán seguros, porque yo he visto el más pizado. En total sería... Uf, he perdido la cuenta. Son cuatro y cuatro ocho. Y cuatro, doce, y tres. Quince huevos hay, en total. ¿Vale? Me queda por poner la de aquí abajo, que no tarda mucho por poner. A ver, que ya esto va viento en popa y a toda vela. ¿Vale? Están asustados porque tiene el flan encendido. A ver si me atrevo quitarse. A ver si me atrevo quitarle el flan. Bueno, ahora lo quitaremos. Están los animales asustados. No quiero tampoco... ¿Vale? Esto, si es cierto, me tenía que haber nacido hoy, día 18. ¿Vale? Pero no han nacido, vamos. Pero los cegos están atrasando. A ver si es que no tengo preocupación. También está sola, se levanta mucho para comer. A ver, así que los huevos están calientes. Así que entre mañana y... Entre mañana y pasado, nacen seguro. ¿Vale? Porque ya pareja... Yo le veo el macho. Lo de mixto. El macho pelearle mucho. Pero ya no se deja. Pero bueno. Esto era una prueba. Que tampoco va mal. Vamos a ver por aquí. La verdona. Con el verdón macho. Está junto. ¿El por qué? Pues estaba separado. Y cuando vine de viaje, me puse a echarle de comer. Y a prepararlo. Que por cierto, están limpios, como podéis ver. Un poquito las rejas. Pero bueno. Y me vi la hembra pegada a las rejas. Con las alas como las tiene para abajo. Y la voy a levantar pidiéndole pince. Digo, pues si tú ya le estás pidiendo pince. Tú vas a hacer la primera. Y aquí está. Vamos, ella le pide pince. Lo que no sé si es la pizarra. O sea, no creo yo que tarde tampoco mucho en... Le he puesto, como veis. Pero le ha arrancado ella toda la soja. Mira. El camuflado. Pero ella le ha arrancado toda la soja. Y ahí están los dos. ¿Vale? En que esta pareja no creo yo que tampoco tarde mucho en ponerme... Ponerme huevito. Y aquí tenemos a la otra hembra sola. ¿Vale? Que está más tranquilota ahí. Está una pobre... No sé qué le pasa. Está bien. Y aquí tenemos a la mixta. A la mixta. Le hemos puesto allí, como puede ver en el fondo, un niño. Y aquí los pellejo. Por si quieras de niño, pone huevo de vicio. Si los pone, pues la podremos utilizar en el noticia. Aunque no tenga macho. Pero vamos, canta un montón. Antes no cantaba al principio y ahora canta un montón, tío. Bueno. Sin deciros que es como vamos, ¿veis? Ya están todas las pajaritas ya. Mira. Está ya, está ya. La de abajo todavía no. Esta es la que tiene los tres huevitos. Que no está ya. Pero vamos, esa es la de arriba ya. ¿Vale? Y la de los tres huevitos es la que tiene que nacer. Tenía cuatro. Yo sabía que uno, cuando lo miré, que no estaba... O sea, estaba formado... A ver, me explico. Estaba pisado, pero no llegó... No pasó del cuarto día. A ver, me explico. No estaba tan oscuro como los demás. Y hoy la madera la había tirado. Supongo yo que será el malo. Tú sabes que sabemos que los pájaros eso lo intuye y te echa el huevo malo afuera. Si te ha quedado tres, supongo yo que serán los tres buenos. Toquemos madera, que yo creo que sí. La de arriba tiene cuatro. Ya no sé cuánto puso, ya iré moviendo. Esa tiene tres, que está poniendo. Esa tiene cuatro, que están pizados. Y esta me empezará a poner mañana pasado. ¿Vale? Ahora en que tenemos todas las paredes de canarios ya en el lío. ¿Vale? Ya intentaré hacer un vídeo más largo. Porque no tengo internet, por lo menos hasta dentro de un par de semana no tengo. Ha visto una avería aquí en mi casa. Y no voy a estar dentro de un par de semanitas. No voy a poder tener internet. A mí que voy a intentar subir este vídeo con el móvil y no quiero hacerlo muy largo. ¿Vale? Os han dado un saludo a todos los suscriptores. A Viario Cristi, a Viario Medel. A Francisco Burgo. Bueno, a todo el mundo. A Rayapino. Y nada, casi es como vamos. Que esto ya va marchando. Ya de ocho huevos, siete pizados. Estupendo. Para mí estupendo. Va a ser la primera apuesta de canario. Bueno, aunque todavía me queda por poner. Tenemos en total unos quince huevos, ¿verdad? Quince huevos y siete pizados. Los demás tengo que mirarlos. Estos los vamos a mirar día 20, que pasa mañana. Ahí se ve el día 20, pasa mañana. Vamos a mirar los huevos. Y las otras dos que nos vamos a mirar están pizados. Esta está poniendo, así que esta no la vamos a mirar. Y esta tendrá que poner ya de aquí a nada. Bueno, lo dicho. Hasta otras, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!